El motivo de la presencia de Genaro La Huerta Galeana y Manuel García es que hemos venido a presentar este libro, de Genaro La Huerta hacia África, diario de un viaje que en ediciones Vuelta al Luis Señor recoge un diario íntimo, personal, literario y sobre todo inédito que el pintor Genaro La Huerta López escribió durante dos viajes que hizo a África. Uno en 1953 tú eras y otro en 1956. Bueno, yo a veces a Genaro le he preguntado qué recuerdos tenía de esos viajes de su padre, pero claro, en 1953 tú apenas tenías ocho años y en el 56, pues 11 añitos y no creo que tenga recuerdos concretos de esos viajes. Yo me gustaría un poco situar a Manolo García como crítico y como amigo. Bueno, hemos sido luchadores. Yo cuando he estado… Por la cultura. Por la cultura siempre. No por los bienes ajenos. Luchadores en el tema cultural y en el modernizar las enseñanzas y esa relación pues nos ha llevado a cooperaciones bastante interesantes en los ámbitos culturales. Y bueno, Manolo estaba, como es un hombre inquieto el tema de la cultura, pues me dijo un día, voy a montar una pequeña editorial y se va a llamar así. A mí me dejó un poco diciendo, este hombre qué valiente es y hay que ayudarle, ¿no? Y me propuso dentro del tema de Massao en un apartado que tenía de viajes. Y entonces se le ocurrió y yo le dije, hombre, pues yo te puedo favorecer con un trabajito que he hecho yo en mis ratos libres de jubilata, de escaneamiento de fotografías, de un archivo fotográfico. Se lo pasé en un pendrive, empezó con toda la película, bueno, y hoy lo que estamos haciendo es revivir un poco la presentación del libro y vamos, el libro está teniendo buena acogida, aunque esto es mejor que lo diga él, vamos a ir por la segunda edición, lo cual significa que hay un cierto interés en la sociedad por este tema. Era un tema, como le ha dicho Manolo muy bien, inédito, y que, bueno, ha visto dos facetas un poco no conocidas y muy interesantes dentro de lo que es una vida de artista global, ¿no? Porque yo creo que de la generación esta última, pues mi padre es uno de los pocos artistas que tenía un concepto global de la música, la poesía, la pintura, la pintura ya no solo en óleo, sino en grabado, en escultura, en todo lo que significaba movimientos culturales. Me encontré con la sorpresa que Genaro pacientemente había escaneado todo el trabajo fotográfico de su padre. Con lo cual este libro, para resumir, tiene yo creo que dos aportaciones interesantes. Una, lo que llamaríamos literatura de un escritor. De alguna manera, Genaro lo podemos englobar dentro de una tradición de pintores, de artistas españoles que han dejado escritos, Eduardo Arroyo, Eusebio Sempere, recientemente ha sido un libro de André Gualfaro, pero también aporta una gran novedad y yo solo le encuentro un paralelismo con Josep Renau. Solo que Renau era diseñador gráfico, dibujante, pintor y fundamentalmente fotógrafo y fotomontador, pero esa faceta de Genaro era inédita. Claro, hablar de 500 negativos es hablar de una producción muy considerable para dos viajes. Nosotros hemos hecho una selección a la cincuentena de imágenes que hoy vamos a pasar donde yo creo que el punto de vista del pintor sobre un espacio, sea paisajístico, sea retratístico o sean desnudos de mujeres, todo una gran novedad y un gran éxito porque dentro de la cultura del Islam las mujeres yo creo que solo se desnudan la noche de boda y poco más. Pero en eso fue un atlantado, Genaro, que consiguió con una gran sensibilidad desnudar a ciertas mujeres de cierto sector social, ni más ni menos que las marginadas que vivían de su cuerpo. Y a mí me parece un trabajo fantástico que espero que algún día podamos llevar a cabo una exposición sobre la obra africana de Genaro Huerta y mostrar junto con sus dibujos y sus pinturas esa obra fotográfica que para mí ha sido en esta ocasión el gran descubrimiento de este libro. El cuidado de los negativos ha sido bastante flojo y también han habido pérdidas de documentación. Lo malo es que estas cosas, como ya sabemos todos, pues se van retrasando, se quieren hacer muy bien y al final lo que pasa es que vas perdiendo documentación por el camino. Pero en fin, dentro de lo que había se ha podido salvar esas 600 fotos. Yo sé que mi padre se llevaba una maleta de carretes, porque eso lo he oído yo comentárselo en cada viaje o dos. Y bueno, pues luego los guardaba y aquí se los revelaban. Pero en fin, en la historia también hay pérdidas. Y las pérdidas son que hay muchos rayados, otros que no aparecen. Pero bueno, esto con las nuevas tecnologías, cuando podamos emprender este nuevo proyecto que espero que nos va a hermanar nuevamente en esta... Yo más que reivindicación sería esta visita de nuevo a la obra de estos artistas del periodo republicano, que es la última experiencia democrática española, en la que están Gerardo La Huerta, está Enrique Climent, está Pedro de Valencia, ausentes, por cierto, de algunas exposiciones actuales sobre ese tema. Pero bueno, yo pienso que cada proyecto tiene su discurso y donde no están las obras de estos artistas. Me estoy refiriendo a una exposición sobre la posguerra española del Centro Nacional Reino de Sofía, donde no aparecen. Pero si no están en un sitio, están en otro, porque cada proyecto tiene la elección de las obras. Yo recuerdo muy poco, porque lo he oído comentar, pero como decía Manolo, en el último viaje yo tenía 11 años. Pero en fin, sé que fue un ofrecimiento y una invitación por parte del ejército español, el de colonias, porque en la época esta había una tradición de todos los artistas pasar por colonias y hacer, bueno, sus estudios de color, sus estudios de personajes y paisajes. Y mi padre siempre tuvo un amor especial por la luz en África, ¿no? Y es más, cuando hizo la presentación, como admitido dentro de la Real Academia de San Fernando, su libro versaba sobre observaciones de la luz y el color. Y está todo el impacto que le causó en Retina, pues es el sol y esa luz tan espectacular del desierto. Totaler sentido, ¿no? ¡Gracias!